Mi nombre es Vivi Senior, licenciada en Arte y Decoración de la Universidad Pontificia Bolivariana. He sido galerista y este motivo de esta exposición en el Instituto de Cultura de Antioquia se llama Todos Unidos por la Paz a Través del Arte. Son 43 artistas de Colombia y estamos todos manifestando en la pintura algo de la paz. Todos Unidos, no solamente es vivir en guerra, sino el arte nos da una paz interior para todo el mundo, sobre todo allá en el Medio Oriente. Esto se inició desde Turquía ya hace mucho rato y somos 43 países de los cinco continentes. Gracias a su directora Isabel Cristina Carvajal, que nos ha motivado para el próximo año continuar con este evento que se riegue por más artistas en todo Colombia. Muy agradecida con ella y con la institución del Palacio de la Cultura. Gracias por tan gentil invitación. Me siento muy satisfecha de mostrar este palacio al mundo entero y ha causado mucha admiración en el mundo de ver esta construcción tan hermosa y tan elegante. Gracias a su directora y a toda la gestión humana de sus equipos. Gracias. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Antioquia piensa en grande.